Este es un texto de Soledad Blugaris. Cada vez que me voy de un lugar, de un país o de una persona, siento la necesidad de agradecer. Como si de una forma de irme libre se tratara. Cierro los ojos donde sea que esté y doy las gracias. Primero, porque haber coincidido en la vida es maravilloso. Y segundo, porque nunca nos vamos igual que como llegamos de un sitio o de un amor. Nos transforma. Una comida nueva, un atardecer diferente, alguna mirada que nos rescata de la muerte de la tarde, o incluso un abrazo que nos modifica la vida. Todo se queda en nosotros, pero no exactamente como fue. Se queda como lo sentimos. Se quedan en la piel esas pequeñas cosas que de gran manera nos hacen alguien nuevo. Yo pasé por vos, y por ese atardecer, y por aquella comida picante que me sacó lágrimas de los ojos. Yo lo lloré a él, y lo sentí incluso cuando no estaba. Yo soy la montaña en la que dormí, y el desierto en el que vi llover. Soy el mar que nadé entre peces. Los pies que toqué por debajo de las sábanas, y el beso aquel que te di sin saber que era el último. Somos lo que sentimos, estamos hechos de historias, y esa es la diferencia que nos une. Yo me fui de Tailandia, pero mientras el taxi me regalaba el último atardecer, cerré los ojos y agradecí. Ahora soy yo, pero con muchas más historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!